Hola que tal chicos, acompáñenme a conocer Bolivia y el gran recorrido por el camino de la muerte, para aquellos que no saben de que se trata esto, aquí les enseño. El antiguo camino a los yungas, también conocido como el camino de la muerte, es una ruta de unos 80 kilómetros, conocido por su peligro extremo, esto porque consta de un promedio anual de 300 accidentes y 100 personas fallecidas, debido a sus pendientes muy pronunciadas, el estrecho carril, las condiciones de lluvia, suelo embarrado y piedras sueltas durante el camino, esto hace que este camino lleve tal nombre. Bolivia queda aproximadamente a unos 1380 kilómetros de distancia partiendo desde la ciudad de Tacna. En esta oportunidad enrumbamos esta aventura junto a nuestros amigos del ciclismo de viceaventuras Tacna. El primer lugar a llegar es el departamento de Puno, exactamente a la ciudad fronteriza que es el distrito de Desagüedero. Un poco cansado, un poco cansado pero todo bien, llegamos todos bien y nada, ahora vamos a cruzar la frontera. Esta se encuentra entre las cordilleras andinas, el clima es un momento típico del día, la temperatura promedio es de 8 grados centígrados y las ferias en este distrito son los martes y los viernes. Aquí, mayormente se vive del comercio, esto por la frontera tan cercana que tiene con el vecino país de Bolivia. Una vez en Desagüedero, lo primero que se debe realizar es cambiar tu moneda a pesos bolivianos, esto lo puedes realizar en los alrededores de la frontera. Posterior a ello, debes registrar tu salida del país de Perú en migraciones y pasar por un pequeño puente que separa ambos países. Llegas a Migraciones Bolivia y registras tu ingreso. Partimos desde Desagüedero rumbo a La Paz Bolivia. Esta ruta la puedes hacer primero ingresando a la frontera boliviana y allí coger un bus, taxi o minivan que suelen tener destinos hacia La Paz. Y el valor es dependiendo de qué movilidad prefieras. En este caso tomamos contrato con una minivan que nos cobró aproximadamente 20 bolivianos. Y el tiempo de viaje es de 2 horas. En el recorrido podrás observar distintos pueblos. Algo muy curioso es que en el camino te topas con muchos camiones que transportan combustible hacia Bolivia. Y así nos vamos acercando hacia nuestro destino. Una vez aquí, La Paz nos sorprende con una vista espectacular. Protegido por su gran guardián, el nevado Ijimani. Y un ambiente que te invita a quedar. Ya estando en la ciudad tuvimos que buscar un hotel donde alojarnos y pasar la noche. Para así poder partir al día siguiente hacia el camino de la muerte. Presto a ello fuimos a almorzar a un lugar que para mí fue lo mejor. El lugar se llama Brosterlandia. La comida súper delicioso y puedes comer como los reyes. ¿Qué más se puede pedir en esta vida? Buen provecho. Por la noche visitamos algunos lugares turísticos de esta bella ciudad. Hola, ¿cómo están? Efectivamente, Viceaventura se encuentra aquí en La Paz antes de partir mañana al camino de la muerte. Una ruta de ciclismo de Viceaventura programada para estas fechas. Y bueno, este es conocido como el Palacio Quemado. Acá es donde están los senadores y diputados de La Paz Bolivia. En la parte de abajo tenemos lo que es el Palacio de Gobierno, donde está el presidente y lo utiliza más para temas protocolares. Y después tenemos la casa del presidente que es ese edificio grande que ustedes aprecian a través de la cámara. Ahí es donde viene el presidente básicamente. Y allá este local es básicamente para el tema protocolar. Estamos acá en la plaza principal de La Paz y aquí están todos los chicos de Viceaventura. A ver, un saludo. Visitamos de igual manera los teleféricos. Por la hora no se pudo observar bien el paisaje, pero es el tiempo que teníamos libre, así que debíamos de aprovechar cada segundo aquí. Les comento que hay muchos colores. Esto va a depender a qué lugar te quieres transportar. Tenemos colores como rojo, amarillo, verde, azul, naranja y morada. La tarifa normal es de 3 bolivianos y la tarifa preferencial aplicada a las personas de tercera edad y estudiantes. Es de 1.5 bolivianos. La congestión vehicular que hay en la ciudad como una capital que es Bolivia, esto permite el traslado rápido de las personas en segundos, en minutos. Por supuesto, hemos venido, hemos tenido toda una travesía para llegar acá a La Paz. Hemos estado en Desaguadero y hemos llegado aquí para realizar mañana lo que es el camino de la muerte. Ya es una ruta de ciclismo que empezamos a 4.800 y vamos descendiendo por un paisaje muy hermoso entre pista y trocha y la verdad que va a ser una súper, súper aventura que nos va a permitir hacer un descenso y tener una adrenalina full, full, full. La verdad que es recontra emocionante. Esa ha sido una coordinación acá de Liz, a quien agradecemos que han gestionado toda esta ruta que mañana la vamos a hacer y la verdad que va a ser interesante, chévere, una viceaventura única, la verdad. Hay muchos paisajes, vamos a entrar por diferentes estaciones y eso nos va a permitir disfrutar de ese día. Muy buenos días, ya el día D ha llegado, estamos a pocas horas de iniciar esta viceaventura internacional, el camino de la muerte y ya estamos aquí justamente en el hotel donde ya tenemos el desayuno para ir bien alimentados y poder rendir porque son más de 80 kilómetros que vamos a hacer de descenso. Vamos a bajar por todo hasta llegar a lo que es la zona de los yungas, va a ser una bonita experiencia. Aquí están los chicos, a ver, saluden, saluden. Y ya vamos a empezar bien desayunados, tenemos que ir. Sí, sí. Bien, bien, bien. Les comento un poco de esta agencia. La verdad es que nos trataron muy bien durante todo el transcurso del día. Ellos se dedican a realizar turismo por todo el camino de la muerte. Esto incluye transporte privado, ida y vuelta. Tienen bicicletas a escoger de alta montaña, de acuerdo a tu comodidad. Equipo completo de ciclismo, tales como guantes, chaquetas, cascos, rodilleras, coderas y pantalón. Todo perfectamente adecuado para este clima. Teníamos guías de turismo certificado. Agradezco a los tres guías que nos acompañaron durante todo el recorrido. Muchas gracias Javier, Franco, Omar y Marco. De igual manera te incluye desayuno, snacks, almuerzo buffet y tienes acceso a las duchas y a la amplia piscina. Lo más bonito es que te regalan un polo de recuerdo. Obviamente fotos y videos que son realizados por la agencia. Porque en el transcurso no puedes llevar celulares, ya que una distracción sería fatal. Salimos de La Paz desde tempranas horas de la mañana para conocer el camino de la muerte boliviano. Esta que conecta el altiplano con la Amazonía, a través de unas carreteras no apto para quienes sufren de vértigo. Y así llegamos a la cumbre. El trayecto de este viaje partiendo desde La Paz fue aproximadamente una hora. Aquí en la cumbre hace demasiado frío y las temperaturas son extremas. Así que mi recomendación es que vayan muy abrigados. Una vez instalados en la cumbre tomamos un rico desayuno. A mí personalmente me revivió. Los guías empiezan a alistar todo lo necesario para el descenso. Dan las indicaciones necesarias y procedemos al inicio del primer tramo de bajada. Netamente pura pista. Unos 30 kilómetros de distancia aproximadamente. En el trayecto podemos encontrar entre taxis, buses y hasta camiones en toda la carretera. En la cumbre tomamos un resilience de la biodiversidad. Gete building con la costa de la tierra.sk Valencia en la carne. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y todavía no lo han podido sacar del carro? No, no se sacó nada, la gente murió ahí ¿Que ahí nomás se quedó la gente? Sí, murió, murió, a la gente sí se sacó Pero pues eso ya no quedó ahí Y también hubo otros Varios accidentes acá en esta zona Justamente por lo que es resbaloso Durante todo el año Hay caídas de agua Y acá pues alrededor de 4 o 5 personas murieron también en bicicleta O sea que si te caes ya no lo cuentas No, 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 es una altura muy muy elevada No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias madre naturaleza por regalarme estas vistas y poder llegar a mi destino sano y salvo! ¡Me voy al hotel a descansar muy satisfecho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!